Hola, soy Mila, y mi mascota mágica Morphol puede transformarse en lo que sea. ¡Porf, porf! ¡Avión, no vuela bien! Atmo, usa tus poderes mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y giro! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphol? ¡Giros mágicos! ¡Ok! ¡Morphol, transfórmate en un globo! ¡Morphol! ¡Morphol! Atmo, haz una ráfaga muy fuerte para que Morphol pueda hacer giros también. ¡Morphol! ¡Morphol buscará a Mila! ¡Mila! ¡Morphol! 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 ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphol saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphol! ¡Morphol! ¿Dónde estás? ¡Morphol! 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 A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! ¡Mila! ¡Helado! ¡Morphle! ¡Te extrañé! ¡Morphle también extrañará a Mila! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Morphle, ayudar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle! Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morphle, jugar! ¡Oh, no, Morphle! Estás dejando a todos llenos de puro lodo. ¡Morphle, amar, lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Mmm! ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Morphle, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle! 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 ¡Au! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡La tengo! ¡Morphle, transformate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yo te atraparé, Morphle! ¡Oh! 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 ¡Morphle, qué chica! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Marphle! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! ¡Lo siento, señor Vanderbuss y Barky! ¡Lo haré! ¡Ok, Morphle! ¡Pequeño desastre! ¡Iremos a darte un baño y quedarás limpio! Bueno, Morphle, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphle, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphle, qué ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April. Imaginen la cara de felicidad que pondrá April. La invité para que viniera a jugar, y ella no tiene ni idea. Seguro a April le encantarán estos globos. Bueno, shh. Ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Oh, no! ¡Los globos se fueron! ¡Mila, April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April, mientras Morphle y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh, Morphle, rápido, transfórmate en un helicóptero, para que podamos alcanzar los globos. ¡Morple, helicóptero! Bien, ahora tras ellos. Morphle, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! Ya casi, ya casi. ¡Los tengo! No los tengo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? Mila nos invitó a nosotros a jugar también. ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido, ven tras ellos! Gracias, señor elefante. ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morphle! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morphle! ¡Ven tras ellos! Morphle, ahora, transfórmate en avión. Para volar, cobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¡Ups! Lo siento, Mila y Morphle. ¡Sigue a esos globos! ¡Más rápido, Morphle! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a April. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? Nada. ¡Auch! Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morphle? ¡Sí! ¡Te quedaría bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ay! ¡Gao! ¡Oh! ¡Oh no! Morphle, sé que te harás sentir mejor. ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Es tan tierno! Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Mila! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¡Mila no llores! ¡Mila tiene hambre! ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila no llores! ¡Ha! ¡Mila no llores! ¡Mila no llores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos! ¡Te ves igualito a mí! ¡Morffle es Mila! ¡Oh! ¡Eres tú, Mila! ¡No te vi bajar! ¡Eso es! ¡Porque todavía estoy aquí arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¿Entonces eres Morffle? ¡Hola, Mila! ¡Y Morffle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Morffle! ¡No aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Hola, Mila! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Atrapadas! ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Atrapados! ¡Guau! ¡Espera un segundo! ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Morphle no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Gracias por el hula hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos! ¡Milas! ¡Oye! ¡Guau! ¡Morphle! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morphle gusta más ser Morphle! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. ¡Bien! ¡Ah! ¿Ya no podemos jugar? ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Me siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos por el balón! ¡Ese estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphle! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle! ¡Regrésame! ¡Creo que deberíamos probar con otro juego! ¡Ah! ¡Morphle gusta el aro! ¡No otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Estuvo cerca! ¡Supongo que se merecen esto por estar callados! ¡Oh! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, tía Agustín! ¡Regalo para tía! ¡Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas! ¡Oh! ¿Ustedes lo hicieron? ¡Es muy hermoso! Oh, gracias. Le serviré un poco de pastel. Amor, voy a gastarle pastel. ¡Oh! Mi collar ya no está. Tranquila, tía Agustín. Lo encontraremos. Este es un caso para la detective Mila. ¡Ajá! Nuestra primera pista. ¡Oh! ¡Una envoltura de caramelo! ¡Podemos encontrar collar! ¡Ya sé! Morphol, ¡transfórmate en perro rastreador! ¡Ahora sigue el olor del caramelo! ¡Buen trabajo, Morphol! ¡Encontraste otra envoltura! ¿Qué pasa, Morphol? ¡Ya no hay caramelo! ¡Estoy segura de que hay otras pistas por aquí! ¡Ajá! ¡Nuestra segunda pista! ¡Ahora sabemos quién tomó el collar de tía Agustín! ¿El conejito? ¡No, Morphol! ¡Fueron los bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este collar debe valer mucho! ¡Descuérdemelo! ¡Collar de la tía! ¡Ay, vámonos de a ninja! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transfórmate en un ala delta! ¡Bandidos muy rápidos! ¡Morphol, aterricemos ahí! ¡Morphol, rápido! ¡Transfórmate en una araña! ¡Morphol, en araña! ¡Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios! ¡Ahora, Morphol! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, Detective Mila y Morphol! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero. ¡Winston! ¡Morphol y yo hicimos ese collar con botellas de plástico recicladas! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! Esto puede estar hecho de plástico, pero es el collar más preciado que tengo porque ustedes dos lo hicieron. ¡Muchas gracias! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi dron! ¡Ah! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Wow! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Ah! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré! ¡Esa amenaza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oficial Freeze! ¡Ay! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuide, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Murton! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! Gracias a los tres. Díganme, ¿qué es esa cosa? Es mi nuevo dron. Pero está volando solo. No está volando solo. Lo está controlando, Winston. ¡Miren! ¡Detente! ¡Tron-tonto! ¡Vamos, Tracy! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Murffle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Murffle en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Murffle! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Trás él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. Y yo sé cómo. ¡Murffle, transformate en un helicóptero! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto, Murffle! ¡Murffle, intenta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Buen hecho, Mila! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! Cada vez un día mágico con una mascota mágica. ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Vamos! ¡Mila! ¡Hola, Morphol! ¿Mila? ¡Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador! ¡Morphol, no gustará aterrador! ¿Será divertido, Morphol? ¡Solo hazlo! ¡Bueno, Mila! ¡Vamos, Morphol! ¡Hagamos que este día sea malvado! ¿Qué sé decir mágico? ¡Está bien, Mila! Después de pintar con April, todos podemos comprar helado, Morphol. ¿Morphol? ¡Morphol! ¡Un oso! ¡Hola, Mila y Morphol! Ese es un oso distinto. Sí, sí que lo es. ¿Morphol? ¡Roger! ¡Ahora! ¡Digamos, Morphol! ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? Mila, pero acabas de estar aquí con Morphol. ¿Morphol y yo? ¡Oh, no! ¡Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos! ¡Mila malvada! ¡Sólo hay una forma de detenerla! ¡Rico! ¡Morphol! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Ya sé! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Au! ¿Qué es esto? ¿Morphol? ¡Transfórmate en un tiburón aterrador para ahuyentarlo! ¡No, Morphol! ¡Transfórmate en un helicóptero para irte volando! ¡Morphol no saber qué hacer! ¡Eso no era lo que quería! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila es verdadera? ¡Sí! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphol! ¡Morphol quería a Mila! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¿Tengo un bigote? ¡Oh, oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morphol! Y ella es el Oficial Free. ¡Hola, Morphol! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Free! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! No se preocupen. Yo me encargo. ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos banditos tan malvados! ¡Tranquilo! ¡Freeze! ¡Rápido, Morphol! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphol! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphol! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphol! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphol! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphol, ¡transfórmate en un dragón! ¡Morphol, dragón! ¡Suban todos! ¡Ya parada, Morphol! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo! ¡Oh, de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Oye, papá! ¡Mírame! ¡No puedo verte, Mila! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphol y Mila, los superhéroes! ¡Arriba! ¡Arriba quiere jugar! ¡Orphol! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡El super traje de Orphol! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphol, reta a Orphol! ¡Orphol, reta a Marphol! ¡El primero en llegar a la cima de la montaña, gana! ¿Listos? ¡Listos! ¡Ahora! ¡Orphol! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Orphol! ¡Esto no está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morphol! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morphol! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Creo que vamos ganando, Orphol. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Orphol! ¡Transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphol! ¡Transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphol! ¡A las alas! ¡Morphol está muy cansado! ¡Orphol está cansado también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila ganó! ¡Creo que es un empate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Orphol no ganó! ¡Todos ganamos! ¡No se trata de ganar! ¡Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos! ¡Ja, ja, ja! Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. ¡Felicidades, papá! ¡Mira! ¡Pude lograr hacer el helado Morpho Rojo perfecto! ¿No fuimos invitados a la fiesta? Yo no quiero celebrar con Morpho Rojo con su tonto helado rojo. Yo quiero un helado morado y lo quiero ahora. Tengo un plan, Winston. Robaremos el camión de los helados. ¡Y haremos helado morado nosotros mismos! ¡Mi camión de helados! ¡Rápido, Morpho Rojo! ¡Recuperemos el camión de los helados! ¿Puedes transformarte en algo que nos ayude a ver toda la ciudad? ¡Vamos a un lugar aerostático! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Morpho, ¡transfórmate en un super traje! ¡Murpho, super traje! Después de hacer helado morado, haremos nuestra propia fiesta y no invitaremos a nadie. ¡Deja de reírte y hazlo! ¡Eso no es morado! ¡Helado no hay! ¡No llores! ¡Transforma unas manos magnéticas para que podamos atraer este camión! ¡Murpho, super traje con imán! ¡Nuevo plan! ¡Corran! ¡Están escapando! ¡Murpho, ¡transfórmate en... en un brachiosaurio para atraparlos! Todavía quiero mi helado morado, ya que no me invitaron a la fiesta de Murpho. ¡Me lo merezco! Winston, ¿por eso le robaste el camión a Geraldo? Oh, lo siento. Debes haberte sentido excluido. ¡Oigan! ¡Tengo una idea que hará felices a todos! ¡Un helado morado! ¡Gracias! ¡Siento haber robado tu camión! ¡Feliz cumpleaños, Murpho! ¡Señor Espejo! ¿Podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el Mundo Espejo? ¡Pero por supuesto que puedo, Mila! ¡Me encanta el Mundo Espejo! ¡Murpho! ¡No, no, 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 no! ¡Murpho! ¡Ponlo dentro de mí! ¡Ese es... es Orpho! En el Mundo Espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Murpho es muy amigable, me temo que Orpho solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orpho corriendo por la ciudad creando un desorden. ¡Ven, Murpho! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Oh! ¡Hola, Murpho! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Murpho! ¡Murpho! ¡No puedes dejarme aquí arriba! ¡Parece que alguien está buscándote, Murpho! ¡Ahí estás, Murpho! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! ¡Gracias! Pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo! ¡Murpho estuvo adentro con nosotras todo el tiempo! ¡No! Él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. ¡Así! ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orpho! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Estás construyendo algo? ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! Pero, si él es Morphle, ¿quién es ese? ¡Orphle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Croma, pinta a Orphle de verde. ¡Orphle, verde! Espero que no volvamos a ver a Orphle. Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después. ¡Orphle, esconder! ¡Por favor, por favor, por favor! Está bien, está bien, Orphle. Nos taparemos los ojos y contaremos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín! ¡Tadá! ¡Huevos! ¡Escondidos! ¡Orphle, dónde escondiste los nuestros! ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orphle? ¿Le diste nuestros huevos a un pincu, no? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Aterriza cerca de ese pingüino! ¡Nuestros huevos! ¡Orphle! ¡Atrapé esos huevos! ¡Ahí Fields! ¡Ahí gafas! ¡Ahí gafas! Están congelados. ¡Ven este huevo de marfle! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¿Orphle? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate! ¡Morphle, rápido, ¡transfórmate en un avión! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡Oh! 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 ¡Está bien, Morphle! Tal vez este calor descongela nuestros huevos. ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morphle, ¡transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eres maravilloso, Morphle! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Oh! ¡Vengan todos! ¡Ponemos compartir esto! ¡Cara mí así. ¿Te asustió? Quiero decir un día mágico con una mascota mágica. ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? Sí. Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. Animi, ¿puedes darle vida a nuestra muñeca? Así participará de verdad. Hola, Constructora Mary. ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? Animi podría darles vida y podrían moverse solos. Sería excelente. Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Tranfórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! Lo siento, Geraldo. Te ayudaremos a arreglarlo más tarde. Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a meser a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Lo hiciste, Morphle. ¡Animi! Por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Ah! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila! ¿Qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¡Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín! No, Morphle se quedará con las otras mascotas mágicas. ¡Hola, Morphle! ¿Listo para jugar? ¡Morphle no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¡Pero apenas llegué! ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Jondina! Tranquilo. Impediremos la mudanza. El camión de mudanza ya no debe tardar. ¡Eso es! ¡Morphle, ¡transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morphle, ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo! Sube, Mila. Se hace tarde. ¿Pero qué va a pasar con Morphle? Tranquila. Él estará bien aquí. ¡Pero papá! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! Justo a tiempo. Ya nos vamos a ir. ¿Morphle? ¡Llévate a ti, Agustín! ¡Muy lejos de aquí! ¡Para que papá no pueda irse! ¿Agustín? ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila. ¡Hora de irse! ¡No! ¡Morphle! ¡Transfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morphle! ¡Morphle! ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morphle no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? ¿Pero nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphle lo oyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del Centro de Mascotas Mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphle. Tía Agustín se ofreció para cuidar el Centro de Mascotas Mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejara a Morphle? Jamás te dejaríamos, Morphle. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Sí! ¡Morphle, transfórmate en pelota! ¡Sí! 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 Quisiera poder convertirme en cosas divertidas. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Deer Puck puede transformarnos en mascotas mágicas! ¿Puedes convertirnos en Morphle? ¡Ja, ja! ¡Juguemos a un juego! ¡El que pueda rebotar más alto, gana! ¡Hazlo un Murphle! ¿Qué? ¡Sí! ¡Murf! ¡Helicóptero! ¡Murphle, gana! ¿Es el señor Vanderbuss? ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Aviértate en una pelota! ¡Murphle está bien, pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Rápido, Murphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Ay, Pops! ¡Lo siento! ¡Tengo otra idea para atraparlos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Ah! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Lo siento, Mille Morphle! ¡Yo ya no debería ser un Morphle! ¡Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff! ¡No! ¡Estaba divirtiéndome mucho! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Morphle fue muy difícil! ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! ¡Sólo puede haber un Morphle y una April! ¡Y los quiero a los dos! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphle? ¡Algo divertido! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Monster Truck! ¡Pasemosla monstruosamente bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡ sunscreen! ¡Mmm! ¡Pelado! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Morphle, jugar! ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphle, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Morphle, fuerte! ¡Morphle, detente! ¡Adiós! ¡Pasteles! ¡Morphle, transfórmate en una araña gigante! ¡Morphle, araña gigante! ¡Morphle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orphle, y detenlo! ¡Morphle, no se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Oh! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Orphle, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Yo soy Mela, la magnífica! ¡Orphle, el maravilloso! ¡April, la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Super Orphle resuelve los problemas! ¡Eso no sonó nada bien! ¡Estoy de acuerdo! ¡Morphle, transfórmate en un super traje para que todos podamos vigilar a Orphle! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica! ¡Va a Orphle, al rescate! ¡Orphle, espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¡La pondremos donde pertenece, granjero Bob! ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Super Orphle, al rescate! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Orffol, alto! ¡Orffol, mejor superhéroe! ¡Orffol no es superhéroe! ¡Orffol, espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Mira, hora de super empujar! ¡Rápido, Morffol! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente. ¡Orffol y Morffol ayudarán! ¡Sí! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! Mila, Morffol, llamó el guardia camal. Dice que los necesita en el zoológico. ¡Está bien, papá! ¡Morffol, transfórmate en una casa voladora! ¡Mila, Morffol, hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morffol, la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. Morffol, mira, es un dragón. Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morffol? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morffol! Esto es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡Oh, muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morffol y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo. No van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphol! ¡Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano! ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ja, ja, 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 ja!